Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial para toda la gente paramilita. Billetana, con mucho cariño vamos a hacer esta nueva clase. El día de hoy ya saben, la activación de nuestro cuerpo, la secuencia de pasos y nuestro estiramiento. Súper importante que hagamos el calentamiento. Por hoy vamos a compartir un poco de nuestro folclor, de aquel folclor de Colombia, como lo es la carranca o el merengue campesino. Que es del departamento de Boyacá, pero que nosotros en Cundinamarca también nos lo gozamos, lo bailamos, nos gusta. Y en nuestras fiestas populares lo manejamos y nos gusta recochar con nuestra familia o con los amigos que estemos en este momento. De partiendo, compartiendo. Hoy voy a enseñarles cuatro o cinco pasitos de la carrera. Como ya sabemos, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. ¿Buenos? Recuerden los movimientos que vamos a trabajar, para hacernos grandes. Muy grandecitos. Entonces, iniciamos nuestros bracitos. Bracitos grandes. Activar nuestro cuerpo, hacer la activación de nuestro cuerpo, de nuestras articulaciones, para lograr hacer los movimientos bien, sin causar alguna reacción o lastimarnos. ¡Buenos. ¡Buenos! 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 contrario, mis brazos, aquí va, hombros y piecitos, recuerden levantar la rodilla, levantar la rodilla y una vez vamos a trabajar, hombros, rodilla y los tobillos, grande, grande, grandecito, y va marchando acá, arriba la rodilla, extiendo los brazos, extiendo incluso el pie, la cabecita hacia el lado donde mando mi pie, y le voy a dar un poquitico de movimiento a mi cabecita, y extiendo, brazo, fondo, grande los brazos, porque hoy en nuestra carrana vamos a trabajar mucho nuestros brazos, va, piecitos, adelante y atrás, brazo, 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 abrazo, grande, y extiendo atrás, arriba el pecho, y desplazo, voy a tardar la cabecita, y vamos a continuar con el otro pie, cambio de pie, adelante, y atrás, brazo, 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 y cabeza, arriba el toro, y va la escalera, punta de pie, rodilla, y exagere la cadera, saquen la cadera, 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 y va un pie y el otro, extiendo, extiendo, brazo, columna, cadera, ondθεada, otra,곡ee, innovate, cae, cadera, cadera,阿glnis, grande, y me voy a ubicar un poquito acá, abro las piernitas, y voy, el brazo extendido, vuelvo, a otro lado, vuelvo, vuelvo, un poquito más rápido, y voy acá, un poco más rápido, un, un, tórax, 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 acá, listo, creo que hasta ahí está nuestro calentamiento, cuando usted vuelva a repetir, recuerde calentar un poquito más, un poquito más de tiempo, como pueden ver, tengo hoy mi zona de marcar, ¿para qué?, para que ustedes cuando vuelvan a repetir esta clase, logren hacerlo, hoy van a trabajar conmigo así de una vez, ahí ustedes allá detrás de la pantalla, pero cuando quieren repetirlo, demarcan nuestra zona, como la tenemos, el día de hoy para tener una guía, para aprender, y no equivocarnos, para aprender, bueno, entonces, vamos a trabajar nuestro merengue o carranco, y invitamos el día de hoy, a nuestro grupo de San Miguelito, ¿bien?, entonces vamos a hacer la explicación de los pasos, y después vamos a hacer una secuencia, a ver cómo nos va con mucha urgena, que a nosotros nos gusta mucho este ritmo, y nos divertimos muchísimo con él, entonces, vamos, primer paso, voy a iniciar acá, donde tengo mis X, vamos a iniciar ahí, entonces, ¿qué hago?, un piecito sobre cada X, mando mi piecito, y el otro va en puntica, en puntica, en un, dos, tres, 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 saltadito, saltadito, y ahora trabajo con el ritmo de la música, un, dos, tres, un, dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3 marco acá en 4 tiempos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4 primer paso segundo paso tengo acá mi flechita que me indica hacia los dos lados hacia los laterales cruzo el pie cruzo el pie cruzo el pie cruzo el pie acá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ahora el ritmo de la música 1, 2, 3, 4 y encorgo un poquito mi cuerpo o encorgo acá como nos vamos a desplazar porque tenemos la boca de marcación cuando nos desplacemos vamos a marcar 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 saltando 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2 y 1, 2, 3 1, 2, 5 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3 3, 4, encordo mi cuerpo un poquito, y acá, 1, 2, 3, 4, sencillo, un solo golpe de brazos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, primer movimiento de brazos, segundo movimiento de brazos, que son dobles, llega hasta acá, mi codo, y levanto el pecho, cruzo, y doble, 1, 2, 3, y 4, lo voy a hacer de espalda, 1, 2, 3, 4, grande el codo, grande, segundo movimiento de codo, de brazos, bien, y cuantos pasos van, cruzado, el saltadito acá, van dos, y ahora voy a hacer el cruzadito atrás, el mismo saltadito, cruzo el pie atrás, este no lo sabemos casi tiempo, en la mayoría, y acá, 1, 2, 3, 4, ahora que vamos a hacer, a jugar en los espalos de marca, bien, ahora sí, músicas, síganme desde sus casitas, un poco, 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 un poco Y nos fuimos con los lados. Escolta el cuerpo. Y allá. Y vamos con movimiento hombre. Después, fuerza. Cabecita. Muy bien. Ahora es sencillo y me ubico al otro lado. Digo, un, dos, dos, tres, uno, dos, tres, uno. Dos, dos, tres, uno. Dos, tres, dos, tres, uno. Y cruzadito. Voy a arrasar con 10 pasos. De acuerdo. Y cruzadito. Volvemos hacia atrás. Triste, arriba. Y vamos con el último paso. Que salgo acá y me devuelvo. Salgo acá y me devuelvo. Se mueve. Uno. Y me devuelvo. Dos. Y me devuelvo. Y me devuelvo. Y vuelve. Y vuelve acá. Un, dos, uno, tres. Y un, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Un, dos, uno, dos, tres. Un, dos, uno, dos, tres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en casita, cuando paran de marcar esa zona, juegan y acá, allá, y se besan. ¿Para qué? Para que cuando estemos en nuestras piezas populares, yo pueda jugar con el otro, con todo mi grupo que está en el momento. Bien, vamos a hacer nuestro estiramiento. Muy suave. Recuerden. Muy suave. Abro las piernitas. Suavecito. Abdomen adentro. Contraiga. Contraiga. Entonces, vamos a este ritmo de un poco fuerte. Entonces, contraiga los músculos. Contraiga el abdomen mientras estiramos. Entonces, va a ir arriba. Acá, al frente. Arriba. Lado. Acá, derecha. Arriba. Y subos de orden. Acá, al lado. Al lado. Centro. Centro abajo. Al lado. Al lado. Flexionamos. Y al izquierdo tengo un familiar. Pero también a mi chingas se ladra con la ciudad. Aguante ahí un ratito. Bien. Ahora, posición. Siguera. Y saco los bracitos y levanto la carita. Siguera. Cambiamos. Hacia el otro lado. Posición. Tijera. Levanto la carita. Durante. Puntito de pie. Bien. Bien. Ahora de frente. Posición tijera. Pero voy a flexionar un poquito mi pierna. Acá. Carita arriba. Cabecita atrás. Suave. Cambio. Cambiamos de pie. Y nuevamente. Y apoyo. Carita arriba. Cabecita atrás. Suave. Puntita de pie. Y bajo. Nuevamente. Puntita de pie. Grande, grande. Y bajo. Suave. Voy a tomar la parte de mi talón. Ayudo al pie. A que suba. Levanta la espalda. Carita arriba. Y cambiamos. Bien. Ahora atrás. Los piecitos. Los águas. Lo que más puedan. Y extiendo el otro brazo. Extiendo el cuerpo largo. Y cambiamos. Extiendo el cuerpo. Grande. Y bajo. Piernas juntas. Juntas. Y acá voy a abrir las piernas. Chaco levantó el pecho. Arriba. Aguanto. Hay unos segunditos. Arriba. Suave. Saco la nalda atrás. Saco la nalda. Voy a extender. Y estiro el mentón. Sabes quién es? Sabes, mi herito. Y va acá, atrás. Bajo. Arriba. Bajo. Aguanto. Muy suavemente. Carita. Suave. Cuidado. Con la cervical. y el otro y por el día de hoy terminamos, poquitos sustanciosos ya saben que los esperamos las inscripciones están abiertas para la escuela de formación mil gracias billetas muy amables por acompañarnos poder estar nosotros con ustedes en sus casitas, bendiciones gracias aquí termina billeta competitiva en formación más cultura recreación y deporte no olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por el canal 6 señal billeta dulce y a las 8 de la noche a través de nuestro facebook live hasta la próxima